Güey, neta gracias por invitarme al gym, güey. Ya estamos súper gordas. Sí, güey. Vamos a ir al Smurfy, güey. Al Smurfy, güey. Mira, hasta me traje mi faja, güey. Esa es una bolsa de... No, güey, es una faja, güey. ¿Dónde está el Smurfy? Smurfy. ¿Smarty, güey? Es aquí, güey. ¿Dónde, güey? Aquí, güey. No mames, ¿qué es esto, güey? Lo primero que tenemos que hacer es calentar, güey. ¿Calentar aquí, güey? Sí, güey. A ver, güey, ¿así está bien? Sí. Y, güey, ¿cómo entraste a este gym o qué pedo, güey? Llegó un güey y me ofrecí una membresía, güey. ¿En cuánto? ¿500 pesos? ¿500 pesos durante cuánto tiempo, güey? ¿Cómo crees que te cobraron por estar en un parque, Samara? Es un gym, güey. Hice el Smurfy, güey. Así me dijo este güey. Güey, ya estamos aquí. Vamos a darle, güey. Sí, güey, vamos. ¡Venga, Samara! ¡Venga! Este me gusta un buen, güey. ¿Sí? Sí, güey. Venga, güey. Va, va. Venga, venga, venga. Una. Ya, güey. Eso, güey. Bien, güey. Güey, ¿no va al revés? ¿Qué cosa, güey? Pues al de este, güey. No, güey. Este es para el agua. Ah. Va, va, va. Vas, güey. Venga. Bien, güey. Bien, güey. Bien, bien, bien. Más arriba, más arriba, güey. La pesa, güey. La pesa. ¿Esa es la pesa, güey? Sí, güey. No mames, mi paja, güey. ¿Ya te está apretando? Sí, güey. Va. Venga, güey. Este es para el culo. Sí, güey. Es para el culo. Una. Sigue, güey. Ah, no mames, güey. Esos son mis amigos de las barras, güey. ¿Tus amigos, güey? Güey, sí, güey. Ven, güey. Mira. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, güey? No mames, yo trajeron las cosas a huevo. ¿Qué haces, güey? Nada, güey. ¿Con esto, güey? No mames, güey. Vale, papá. Güey. Venga, ché. Eso no es tuyo. Ah, una, dos, tres. Güey. Para arriba. Ah, cabrón. Eso, para abajo. Ah, chingada. Güey, la faja, güey. No mames. Ahí está. Ahí está. Ahí está.